Eduardo Prado, Guadalajara 2018 Que se vean bien, no se acerque tanto Se vean bien, no se acerque tanto Si, para pegar esa barra y pasarme para allá Bueno, si Listo Tres Bueno, o sea Yo lo aviso Tres Dos Uno Tres 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 Yo no sabía, madre ¿Y por qué no nos metemos en el 4? Que nos caerá para Yo también, yo estuve ahí un mes Yo no estuve ahí Yo estuve un mes Está loco Está bien, no es vara Mano, yo estuve ahí Pero era porque Mis compañeros de cole son los coaches Entonces, sí, por eso fue que Yo caí ahí un tiempo Pero no me cuadraba el crossfit Y yo hablaba pésimo del crossfit Hablaba pésimo del crossfit Ajá, yo también Que nunca iba a pagar por esa pizza Bienvenido aquí de Jupa ¿Verdad? 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 Diez rojos, ya ya Diez rojos, ya ya Para ganarme la rifa Sí, yo voy a tirar lo de la rack A las 4 Sí, pero después que me compré el Herber y todo El Electrolith para Y todo un chocolate Pero después me meto chocolate también Hice pichas de azúcar Para Para aguantar Lau Te tengo una noticia Somos de RX No somos modificados ¿En serio? Sí ¿Por qué? No sé, porque Mariajo Me dijo ahora que ella pensaba Que al principio pensaba que era uno de RX Y otro modificado Y cuando vio que eran los dos En la misma categoría Que no metió RX Ah bueno, ¿qué he dicho? Sí, menos mal Menos presión Sí Sí, tío ¿Se sabe que los amigos son Pablo? Oh Oh Dale, va a puta Muerte de vida Solo siete tejas ya más Ya no es nada Más aplicaciones atónidas Para uno Porque no Y ya No, por espacio Yo por haberlo subido Ya pasé a estar Ahora me ahorro Todo lo que se me hable Obvio No, yo llevo ahora Pasé un disco duro Para que no lo recuerdo Los que se me pasó Obvio Sería bonito Volverlos a tirar en un año Alverlos a tirar los mismos En un año Para ver Que tanto hemos mejorado O empeorado Es un proceso Ah no, hijo de puta Si cuando yo lo tiré No me dejaban subir de dos Y ya desbocados Buenas Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a vestir El juicio Mira Nos debilas saltan La puerta A torta Nos debilas saltamos La puerta A torta La puerta La puerta La puerta Buenas Che Mamá Esa vara va tirando el tiempo Y la va grabando ¿Dónde lo descargaron? Están en la app, es gratis ahora. Se llama Wittang. Usted lo puede bajar pero se preocupa. Yo también no lo he bajado. Esto es de Prado, ahora llego a bajarla. Para guardiar ahí de vez en cuando. Tenerlo guardado. Para Frank. Qué buena época para vivir. Tenerlo guardado. Dos cejas, playo, toca. Cierra fuerte, dos cejas, nada más. Tienen que acercarse. Tienen como 50 metros. El tiempo más lento es el Tide Break. El Tide Break. No. Tiene ahí. No. Tiene ahí. Cagada. No, Prado, vamos. 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 Lau 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 Es mío Guárdamelo, ya me lo voy a tomar Pero es para guardar Solio, Prado Un minuto, no para De acá un minuto Treinta segundos Diez segundos Dos más Mamado Cinco segundos, uno más De una, de una Solio Solio De una Solio De una Solio